En Avenida Tolosa 95, Peluquería Cristina Vignole. Ven a ponerte guapa y a cuidar tu cabello. El estrés, la mala alimentación y los malos hábitos afectan a la calidad de nuestro cabello. En Peluquería Cristina Vignole te ayudaremos a tener salud capilar. Trabajamos con Indigo y Nubea, una línea a base de aceites esenciales y extractos vegetales de plantas que nos da como resultado el equilibrio y el correcto funcionamiento de nuestro cuero cabelludo. Recuperaremos y mantendremos nuestro cabello sano y fuerte. Prolongaremos su vida. También trabajamos con Screen y sus productos veganos, ecosostenibles y con envases 100% reciclables. En Avenida Tolosa 95, Peluquería Cristina Vignole. Belleza y bienestar para tu cabello. Pide cita. La recipiente de uno de los premios de donostia de esta edición, la actriz y productora Cate Blanchett. Y quería empezar diciendo que Cate Blanchett es probablemente lo más cercano a una estrella clásica que existe en el cine contemporáneo, al mismo tiempo que es alguien que no puede pertenecer más a la modernidad. La verdad. De algún modo, yo pensando en sus interpretaciones, me daba la sensación de que es una actriz que funciona al mismo tiempo como un signo de exclamación, pero también como un signo de interrogación al mismo tiempo. Es una actriz absolutamente versátil en su técnica exterior, pero también absolutamente prodigiosa en sugerir una conexión interna con sus personajes. Y la mayoría de sus interpretaciones, la verdad, es que pertenecen directamente a la categoría de milagro, me atrevería a decir. Tengo que decir y permitirme la subjetividad, ya son muchos años, ya me conocéis, pero que como donostiarra es todo un honor que una actriz como Cate Blanchett recoja un premio llamado Donostia. Su filmografía es impresionante, incluye directores como Anthony Minguela, Sally Potter, Peter Jackson, Gillian Armstrong, Wes Anderson, Scorsese, Iñárritu, El gran Todd Haynes, Spielberg, Fincher, Malick, Linklater, Guillermo del Toro, Todd Field y muchísimos más, solo estoy citando algunos. Y solo este año, Guy Madden, Evan y Galen Johnson o Alfonso Cuarón. Pero lo increíble es que, al menos desde mi opinión, desde su trabajo, Cate Blanchett ha hecho incluso que nos planteemos algunos términos como la política de los autores. Porque en su caso, ella es una autora completa. Y deberíamos hablar más de una política de los actores, porque cada una de sus películas le pertenece por completo. Toda esta introducción es para dar pie a mi primera pregunta, ahora enseguida os pido que levantéis las manos para las siguientes, que va en esta línea y va dirigida especialmente a sus dos últimos trabajos, a Rumors y a Disclaimer, donde ofrece dos interpretaciones el mismo año, que son radicalmente distintas. Si habéis visto Rumors esta mañana lo habréis podido comprobar. Mi pregunta es, ¿cómo afronta Blanchett cada nuevo trabajo? Y estos dos en particular. ¿Qué le mueve a aceptar un proyecto y a aceptar dos proyectos tan distintos? No necesito traducción para mí, así que muchísimas gracias. Ha sido unas palabras muy amables. Creo que funcionó en base al instinto, como si fuera gasolina. Y yo creo que es lo que sucede en ese momento determinado, pero la oportunidad de trabajar con Alfonso Cuarón y Guy Madden y los hermanos Johnson que trabajan con él, yo empecé como miembro del público al principio a ser fan de su trabajo. Y en cuanto a cómo abordo mis papeles, tú dices sí, cuando se te pide participar en cualquiera de esos dos proyectos, las empresas, digamos, o trabajos de esos dos artistas excelentes. Los dos fueron un ejercicio extrañamente en forma. Es decir, el personaje era secundario en cuanto al ejercicio formal. Alfonso Cuarón es uno de los grandes artistas cinematográficos y lleva, hacía, bueno, cine para la pequeña pantalla. Y fue increíble cómo traes al cine y mantener las ideas siendo grandes y lo visual siendo grande y el alcance y el hecho de que el cine tiene sentido rítmico, no desde el sentido narrativo, como empezamos a hablar tú y yo más atrás. Bueno, ahí atrás, cómo mantienes esas ideas claras y las introduces en los hogares de las personas. Y yo me pareció una investigación clarísima y con Guy Madden, literalmente constante, está desmontando el cine y volviendo a montarlo. Así que para mí fue un sueño casi de febril, digamos, como has dicho, que eran totalmente diferentes. Quizás es la diferencia que encuentro yo, que fue algo que me interesa. ¿Tengo que parar? No, no necesitas parar. Hola, Alessandro Benzert de Italia. Estoy muy nervioso de ser primordial. Yo también. Estar aquí hoy, recibir un premio para toda tu carrera, no para una interpretación. ¿Cómo te consideras? En primer lugar, he visto el talento de Mr. Ripley, una de las interpretaciones que me ha encantado, pero en ese momento decías que no tenías prisa de conseguir papeles muy importantes y crecer rápidamente. Y luego, cuando recibiste el premio de la crítica hace un par de semanas, y dijiste, y lo agradezco, que no quieres que los premios sean carreras de caballo. Deberían ser eventos culturales que abordan la cuestión del talento. ¿Cómo te sientes hoy recibiendo este premio, considerando lo que dijiste acerca del talento de Mr. Ripley hace un par de años, y ahora, en cuanto al premio que vas a recibir hoy? No recuerdo ni lo que dije acerca de la película del talento de Mr. Ripley. Bueno, me encantó trabajar con el difunto y gran Anthony Minguella, y forma parte de esa película que nunca se hubiera hecho hoy. De esa manera, sí, hay otro Ripley que es maravilloso, por cierto, diferente interpretación o encarnación de ese personaje y esas circunstancias, pero muy diferente. No recuerdo lo que dije en aquel entonces, pero creo que quizás no me vi implicada en el... Es decir, no me convertí en actriz en este mundo tan extraño y misterioso, pero me asombra la ambición única que tienen las personas, donde si quizás mi ambición ha sido más, digamos, mitocondria, es decir, ha tenido tentáculos en muchas direcciones diferentes y constantemente, constantemente me ha sorprendido, pero los premios son cosas maravillosas, especialmente, y en particular, por ejemplo, cuando los críticos te dan un premio o una cultura que no es la tuya, que agradece del trabajo que has hecho y lo aprecia, tiene un significado profundo para mí y estar metido entre Javier Bardem y Pedro Almodóvar, dos de los grandistas, grandes artistas cinematográficos, tienen mucho significado para mí, así que estoy muy, muy agradecida de recibir este premio y nunca lo tomo a la ligera, pero siempre me sorprenden a la vez, como no, bueno, de que he tenido la oportunidad de tener una carrera en el cine, empezar el teatro y sigue siendo mi gran amor y único porque estás muy conectado con el público y a menudo te separas del público cuando trabajas en el cine, especialmente con los servicios de streaming que no te dan cuantas personas, no quieres cifras por una recompensa financiera, quieres saber cuántas personas han visto tu película, esa palabra horrible, es decir, cuántos ojos han visto tu trabajo, así que esa es una respuesta a tu pregunta, es muy importante, muy significativo. Quisiera preguntarle, sí, quisiera preguntarle a lo largo de su carrera qué papel le ha marcado más y también de los directores con los que ha trabajado con cuál también ha tenido mayor impacto y la ha marcado. Gracias. No creo que pueda responder a esa pregunta, yo creo que de manera extraña, de manera inconsciente, no conscientemente, el papel que uno acepta después del que acabas de hacer es de una manera subconsciente, es un antídoto del trabajo que has hecho antes o cuando tienes la oportunidad de trabajar con Terence Malick, puedes acabar, bueno, igual en la sala de montaje no significa que la experiencia no sea importante, no son los directores, sino son los cinematógrafos, cinematógrafos, es decir, lo que son los de vestuario, el equipo técnico que trabajas con ellos, digamos, los guionistas y los demás actores, es decir, todo el montaje, todo el equipo con el que trabajas, los demás actores, así que siempre estoy agradecida a los directores y las directoras a veces, vamos, a veces te ofrecen algo que te sorprende que quizás ven algo en ti que tú no puedes ver en ti misma y por tanto lo que sucede es que puedes, y la más grande que me ha ocurrido fue trabajar con Todd Field en Tarr, es decir, me parecía una montaña que ni siquiera yo ni, no sabía ni cómo subirla y estaba aterrorizada por el papel, pero he aprendido durante muchos años en el teatro cómo dar la vuelta y convertir el temor en emoción, ojalá podríamos hacerlo a nivel global, el geopolítico podemos cambiar y convertir el temor o el miedo en emoción, quizás vuelve la última, pero he tenido tantas y estoy profunda, bueno, tengo muchísima suerte de que he trabajado con tantos directores extraordinarios que me han dado unas oportunidades extraordinarias, algunas que han funcionado y algunas que no han funcionado, pero esto no significa que la experiencia no fue maravillosa. Aquinótico, bueno, felicidades por el premio de Anostia y es un placer enorme verte aquí y también es una tristeza no haber visto la película que ibas a hacer con Pedro Almodóvar y me pregunto si has hablado con él, si hay alguna posibilidad de que se materialice y cómo está vuestra relación. muchas gracias. Sí, siempre estoy hablando con Pedro, sí, estoy encantado por él en Venecia, fue glorioso y finalmente viene aquí, maravilloso, aceptar su premio aquí, que es maravilloso, me parece, y bueno, fue, bueno, me emocioné que él y Penélope estuvieron ahí en Los Goyas hace un par de años, es un hombre que de mucho gusto y bueno, sabe qué puede hacer en un momento determinado y cuando lo necesita rodar, llevamos 25 años hablando de ello, esperemos que un día que se pueda rodar la película, pero un artista tiene que ir donde tiene que ir y por esa razón él es tan no talento, no es que tenga un gran talento, sino nadie puede hacer el trabajo que hace él porque él lo hace de la manera que él tiene que hacer y yo lo respeto absolutamente. Hola, enhorabuena por su premio. ¿Cómo fue crear el personaje de Lidia en Tarr? Si la, a veces, si, ah, yo creo que todos somos, algunos, algunos somos descartables, es decir, en todo momento, a veces la cámara tiene que ver cosas que los personajes no ven. En cierto modo, he visto que las estructuras que apoyan las personas que están en posición de grande, gran autoridad, a veces, si no son más despreciables que las personas a menudo se les acusan de alguna cosa, pero bueno, en este caso, en la película, bueno, veremos lo que dicte el tiempo, pillamos el zeitgeist en ese momento cuando se arredó la película, ese tema era muy candente en ese momento y yo creo que de hecho hay mucha profundidad en lo que Todd quería, Todd Field quería lograr y tiene que ver con el proceso creativo, la brutalidad dentro del proceso creativo, al igual que los abusos sistémicos del poder y yo creo que el tiempo lo revelará. Me sumo a las enhorabuenas por el premio, quería preguntar, bueno, en toda tu filmografía has tenido papeles de todo tipo, entonces me gustaría que pensara un poco en todos ellos y me dijera si es posible cuál es el papel con el que mejor te lo has pasado, el que más has disfrutado y aquel que te haya resultado quizás más complicado. Muchísimas gracias. He estado leyendo a Clarice Lespector, la novelista brasileña y dice que es un gran esfuerzo intentar ser simple, a veces que tienen, parecen que llevan poco esfuerzo, a veces necesitan mucha preparación para que dejes los deberes atrás e interpretar tu papel. Me refiero al teatro quizás porque estoy a punto de, bueno, volver al escenario. Me encantó trabajar con Liv Ullman en Streetcar y me encantó la oportunidad de hecho de revisitar una especie de eco de ese personaje en Blue Jasmine y por tanto me encanta el hecho de que puedes vivir con las circunstancias de un personaje en una historia determinada pero dado que hay una calidad arquetípica en este personaje puedes experimentar una traslación cinematografía cinematografía con una visión completamente diferente con un director que quizás no está interesado en el teatro así que eso me pareció a mí una traslación interesante para mí y Blanche Duarte bueno durante muchos distintos públicos he podido interpretar este papel ha sido bastante es algo que se me ocurre pero pregúntame el miércoles que viene y probablemente la respuesta sea completamente diferente no sé congratulations Kate enhorabuena durante su trayectoria hay un papel muy relevante para la comunidad LGTBIQ+, que es el personaje de Carol y me gustaría que me dijeras cómo se sintió al interpretarlo y si le gustaría volver a interpretar algún personaje de temática LGTBI también decirle que es la mejor madrastra que Cenicienta pueda tener felicidades por el premio gracias mira yo creo que habla hay mucho más que hay que hacer en cuanto a la representación en la pantalla pero también tan importante detrás de la cámara pero habla de cuánto ha cambiado tenemos que seguir concentrándonos en los pasos positivos que se han tomado cuando Carol me llegó fue con una director diferente y el dinero era muy difícil conseguirlo no podíamos realizarla así que yo tenía una buena compañía de teatro y volví a mi trabajo y bueno y tardó diez años en poder rodar esa película y fue muy peligrosa nadie quería financiarla nadie quería distribuirla y la gente pensó bueno nadie va a ir a verla pero ahora si tú piensas en cuántas personas de distintas identidades sexuales y orientaciones que tenemos representadas en la pequeña y la grande pantalla yo creo que es muy diferente del paisaje de cuando salió esa película y quizás ha tenido mucho significado muy significativo para muchas personas y significa mucho para mí y para Todd y Rooney y todas las personas que participaron en esa película Christine Vachon Angelette Films por ejemplo que estaba apoyado de este tipo de temática en el cine yo creo que la película que saliera la película en una especie de vacío realmente porque salió en un momento donde las películas de ese tipo ni se rodaban y hay que recordar que fue la novela de Highsmith fue rodado en ese momento fue escrita en ese momento mejor dicho y tristemente y trágicamente parecía casi una revolución realizarla hace 10 o 15 años como cuando él la escribió hace muchísimas décadas por tanto y yo creo que eso es triste pero hay que pensar la gran diversidad cultural que aparece en la pantalla y tenemos que hacer muchos queda mucho por hacer pero hemos tomado unos pasos grandísimos desde entonces y yo esta es otra de mis experiencias favoritas de todos los tiempos dicho sea de paso hola Kate he leído que has vuelto a rodar con Jim Jarmusch quería saber si esto es cierto ya y cuál ha sido la experiencia de encontrarse con este director del llamado cine independiente 20 años después de Coffee and Seguerets pese a que aquello era un segmento y su papel es más es mucho más largo gracias y enhorabuena por el premio thank you si Jim hizo una película después de Coffee and Seguerets fue maravilloso y Fred Elms también la rodó fue increíble lo rodamos en unas 48 horas y yo hacía los dos papeles yo me acuerdo que fue divertidísimo pero tenía niños y no tenía no podía seguir trabajando con él y desgraciadamente bueno perdimos el contacto y no pude trabajar con él y luego surgió este otro proyecto iba a trabajar con Vicky Cripps que adoro y la maravillosa Charlotte Charlotte Rampling y fue fantástico en cuanto al cine independiente bueno es tan difícil para Jim rodar una película hoy en día como lo fue en aquel entonces yo creo que sigue siendo muy difícil financiar las películas pero más importante yo creo es es muy difícil garantizar que encuentres un público para verla porque a veces puedes conseguir el dinero para rodarla o realizarla pero cuáles son los distintos contratos que tienes que firmar y luego nadie los ve y ahí es donde los festivales desempeñan un papel importante para cinematógrafo bueno como personas como Jim porque hay una especie de bueno de concienciación y una inercia porque yo quiero ver una película de Jane Jarmusch y me parece triste que me estás preguntando ¿dónde puedo verla? ¿no? ¿dónde se verá esa película? por tanto yo creo que de repente todos no es malo desde el punto de vista creativo entrar en el tinte independiente pero es un gran desafío cuando consideras dónde se puede distribuirlo y verlos cada vez más es más complicado y está en peligro bueno está en una situación de peligro hola Kate de Movistar Plus es increíble tenerte aquí enhorabuena por el premio Rumors es una película muy extraña sarcástica oscura acerca del poder político ¿qué te gustó del proyecto y de tu personaje? ¿y de dónde has conseguido ese acento alemán tan perfecto? yo no diría que fue perfecto mi acento alemán bueno siempre he querido trabajar con Guy Madden y había visto Green Fog que había rodado con Evan y Galen Johnson bueno fueron contratados por el Festival de Cine de San Francisco para hacer una película que celebraba San Francisco así reconstruyeron vértigo con bueno metraje de películas que se habían rodado en San Francisco nadie más podría ni siquiera concebirlo más que estos tres personajes con una locura inherente irreverencia completa y técnica bueno una genialidad técnica que me sorprendió y me encantó poder estar con ellos así que yo quería ayudarles hacer que este proyecto se pudiera rodar acerca del G7 que se reúne cada año para intentar resolver estas crisis estas crisis que aparecen que siempre están en aumento en el mundo pero no tienen el lenguaje era como un episodio de Scooby-Doo es decir una especie de sueño febril en Scooby-Doo pero bueno tiene la evasión deliberada de lo que es la narrativa que es una marca clara del cine que hace Guy y yo pensaba que estaba con como un hermano estaba rodando con un hermano porque tiene un pie en el teatro si has tenido una experiencia de estar en el cine con con una versión teatral de sus películas es algo inigualable así que fue una experiencia fantástica realmente y Australia this film is a this film is a is a es una producción bueno canadiense y alemania y se muestra en los países de bueno en Norteamérica y en Europea bueno toda experiencia rodando en Europa en Australia ves grandes diferencias entre el cine norteamericano y europeo o el cine australiano o ahora con la globalización el cine es más homogéneo y más dependiendo en productores y directores que la ubicación geográfica y sigues viendo diferencias tienes algunas preferencias trabajando en Norteamérica cines americanos o europeos o australianos gracias sí una pregunta muy interesante recuerdo que no buscan acentos australianos a menudo australianos no lo buscan en películas internacionales a veces tengo que imitar acentos pero estuve trabajando con bueno con una persona una persona personal de dialecto porque se están perdiendo los acentos porque estamos recibiendo todo tipo de noticias y programas de televisión con el mismo acento uy perdona y se podría pensar que y yo creo que la gente que lo desarrollan las cosas y no lo hacen bien piensan que hay una manera de hacer historias generales pero yo no creo que esto trae consigo la muerte creativo yo creo cuanto más específico culturalmente son las cosas más potentes y poderosas son más oportunidades de tener más potencia o ser más fuertes que la cultura y por eso San Sebastián es tan fantástico porque celebra películas de la región en juxtaposición de películas con películas que que se ruedan a nivel internacional y existe el peligro donde creemos que podemos crear cosas que bueno que les guste a todo el mundo que por supuesto no puedes hacer nada desde esta perspectiva o punto de vista y bueno yo soy australiana y soy una australiana que he tenido la oportunidad la gran fortuna de trabajar en muchas culturas diferentes con directores que hablan muchos idiomas diferentes y en trabajos culturales específicamente culturales bueno una película recuerdo que hice en Budapest con tres directores que habían salido de Winnipeg una vez en su vida entonces fueron personas de todo el mundo así que no había nada más culturalmente diverso y tan loco como esto yo soy australiana por tanto constantemente me invierto en el desarrollo de la industria cinematográfica de allí que es muy potente tiene una cultura cinematografía muy potenta y bueno y bueno es más potente de lo que aparece dado el hecho de que somos una comunidad muy pequeña siempre me refiero a esto y también traigo todo lo que puedo de este de este país de este país ¡Gracias!